listo buenos días pues vamos a hacer un pequeño vídeo para agradecer a todo el público que me ven y aquí estamos otra vez de nuevo haciendo unas caritas aquí para don rafa aunque él me dice que va a ser una botana para poquito y al último trae carne como para unas 50 o 60 personas y estamos aquí diario trabajando y demás yo no sé cómo hacer con este viejo de gratis o me está cobrando pero todo se lo merece y la gente que nos acompaña es que yo me lo hice amigo porque que el día dijo usted que iba a ser carnitas de gratis para los amigos amigos y señor pero esto ya es abuso no bueno usted dijo que todos los días si era posible otro día no ande abriendo la boca y diciendo cosas que no voy a decir nada ya se acabaron los amigos se acabaron los amigos aquí trabaja y trabaja y trabaja que porque para los amigos y que porque los amigos y donde están los amigos fue mal después que va a llenar la barrigota y ahí nos vemos que iba a venir el tío margarito el tío baldo y que marcos y que toda esa gente no vienen no han llegado no ha llegado nada hermano bueno pero usted le va a echar ganas allí si el dinero para que quien se va a comer todo esto por si no se acaba se la vamos a los gatos a los gatos tanta carne tanta comida no más no le hacen los empachamos bueno ojalá hubiera venido el viejo chori pero ni el vino fíjate nomás quedó mal el viejo si pues nos quedó porque allá estábamos lloviendo y nosotros que a lo mejor el tío baldo no viene porque la nevada que cayó y le cayó mucho hielo allá esta vez todavía con una escoba limpiando la esa la chiva la nieve de la chiva pero cuando cayó la nieve ya para freno ayer o antier porque ayer fue que vive eso pero aquí no ha caído nada bueno y le va a mandar saludos al tío chori por el tío chori para todos allá carmelo la señora esta como se llama esperanza la esperanza para mí que es piedra será piedra no no ande hablando mal de la familia va a tener que mandar unos tomates yo pienso que voy a tener que mandar y de perdido o que me escribe el nombre para estar bien que comente porque no ha comentado estoy aquí viendo el vídeo y muriéndome de risa si no comenta no le va a mandar saludos y para adelante va a ver que hasta la novela le voy a quitar que es eso le va a bloquear la novela para que no la mire a ver cómo sabe desestresar la vieja hombre no 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 calienta calienta y don chori que no le dicen nada él nomás metido allá en la cueva sacándote montones de carbones desbaratando los baños no 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 es viejo ya de plano no hay un desastre y bueno yo pienso que este año acaba con la casa de arreglarla o de destruirla no ha arreglado nada de destruirla hay mucha manguera cierre y todo lo que le da la gana al día bueno y aquí va a tener aquí unas unas patitas unas patas de puerco unos buches y aquí andamos poquita carnita unos cueritos ok otra vez este amigo dice que va a ser en la botella